Como ha dicho la Presidenta, tomó a Estado Público un proyecto de ordenanza que creo que se aprobó después, el jueves pasado, que contenía exactamente los mismos desatinos que venía teniendo todo el accionar del Ejecutivo Municipal hasta ese momento. La gente por ahí no sabe y es bueno decírselo. Nosotros estamos trabajando para concretar esta prestación desde noviembre del año pasado. En su momento, y con testigos tenemos, porque en una reunión en la que estaban el ingeniero Sola y Alejandro Aguíguera, el gerente general, Pedrone le dijo a ellos que nos pusiéramos a trabajar con la cooperativa San Roque para comenzar la prestación y que acordáramos los términos en que esa prestación se iba a dar. Inmediatamente nos pusimos a trabajar con la cooperativa San Roque. Tuvimos un montón de reuniones aquí con la cooperativa, nos intercambiamos correos, fuimos acordando todos los términos, no lo económico que es tal vez lo menos importante, sino todo lo demás que había que tener en cuenta y que Juan Carlos enseguida lo va a explicar bien. Y como usó la palabra conscientemente, desatino, el Ejecutivo Municipal desatinadamente frustró todo ese proceso. Es más, no estoy inventando nada, hay una nota en la que le dice, desde el Ejecutivo Municipal a la cooperativa San Roque, que tienen prohibido seguir con las tratativas, con la cooperativa integral. Entonces uno no entiende, ¿quieren darle el agua? ¿Están preocupados por el derecho humano de que todo el mundo tenga agua potable? ¿O no están preocupados? ¿Les preocupa más que dos cooperativas se pongan de acuerdo en lo que es absolutamente razonable? Ninguna de las dos cooperativas es dueña del agua. La dueña del agua es la provincia. La titularidad la tiene la municipalidad, nadie va a discutir una cosa que es totalmente así a nivel legal. Pero las prestaciones, las prestaciones están en mano de las dos cooperativas. La COPI para todo lo que es Villa Carlos Paz, excepto Villa del Lago, y la cooperativa San Roque para Villa del Lago. Digo, hablar de urgencias también acá es medio absurdo, ¿no? 70 y pico, casi 80 años tiene la cooperativa San Roque, y si no hubo urgencia en todo ese tiempo, parecería que ahora no sé cuál es la urgencia que les ha agarrado. Pero si además, si además creo que es urgente dar el agua, y en noviembre estuvimos a punto de ponernos de acuerdo, ¿por qué frustrarlo? Hay actuaciones en el ARCEP donde dicen claramente que las dos cooperativas estaban de acuerdo, nos habíamos puesto de acuerdo en todos los términos y condiciones, límites y posibilidades, responsabilidades y derechos. Porque somos dos personas jurídicas, entonces hay que establecerlo en marcos totalmente adecuados. Bueno, esto lo frustró el Ejecutivo Municipal. El único responsable de que hoy no tengan agua es el Ejecutivo Municipal. Si a esto le agregamos lo que después Juan y también José, más específicamente, van a decir, del desastre de la construcción de la cañería, también es responsable quien debió haber controlado que esa cañería en primer lugar respondiera a lo que decía el pliego. Hay que recordarle a la gente que la COPY se presentó esa licitación. La COPY que es la cooperativa que tiene capacidad para hacer esas obras, que la sabe hacer bien. No se la dieron a la COPY. Se la dieron a otra empresa que no sabemos cuánta capacidad tiene, pero no la pudieron probar como mínimo en esto, pagándole por encima del precio que había presentado la COPY, solo a nivel de la presentación, un excedente del orden del medio millón de pesos, que es plata de los Carlos Pacense, de los vecinos. Vieron que se dice mucho de cuidar la platita de los Carlos Pacense, el vecino, todo ese rumrum medio vacío. ¿Bien? Bueno, las cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Cuidar la plata de los Carlos Pacenses, para referirme a alguien concretamente, es no perder más de medio millón de pesos por un caprichito de haberle dado a otra empresa la construcción del acueducto. Y encima que lo haga mal. Y encima no controlarlo. ¿Qué es la característica en general de lo que los vecinos, los Carlos Pacenses, que también somos nosotros, hemos visto? Dos cisternas colador, que pierden por todos lados, que las pagaron mucho más que el precio que hubiera hecho la cooperativa. Una estación de bombeo que la hemos tomado de buena voluntad hace poco tiempo, aquí en Villa Domínguez, la EB5, que está en la calle Sion, ¿no? Sion. Para que Villa Domínguez tenga servicio de cloacas, y que también está mal hecha y mal terminada, y está pagada. Lo único que nosotros, bueno, ni hablar de los pavimentos, los adoquines, los cordones cunetas, etcétera, que sabemos todos los defectos constructivos, porque los hemos visto en la avenida San Martín, que hubo que hacerla dos veces. Bueno, ahí nosotros no nos presentamos porque no sabemos hacer pavimento. Lo único que pedíamos nosotros es establecer un contrato, y se los pedimos hasta el cansancio a hacer una prueba para ver cómo funcionaba la cañería. Les pedimos por nota, en dos o tres oportunidades, día y hora, para ir a hacer la prueba para ver cómo funcionaba la cañería. Nunca lo quisieron hacer. ¿No será porque sabían que no funcionaba? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse ahora. La cooperativa San Roque, que sí nos respondió, nos dijo, no se hagan problemas con la prueba porque la municipalidad ya la aprobó. ¿Cómo la aprobó? Porque evidentemente, al abrir la cañería con todas las técnicas del buen obrar hidráulico, porque los que dijeron que hubo sabotaje y demás tendrán que dar razón, la presidenta del Consejo Deliberante, funcionarios municipales, tendrán que dar razón de lo que han dicho, acusando gratuitamente a esta cooperativa que lo único que hizo fue un gesto de buena voluntad para finalmente poder entregarle el agua, no a los vecinos de Villa del Lago, a la cooperativa San Roque, que es la que después lo va a distribuir, porque no es la copia la que presta el servicio en Villa del Lago. Solo pedíamos hacer la prueba y firmar un contrato para aclarar términos, referencias, derechos y responsabilidades. ¿Tanto costaba hacer eso? Porque no costaba nada y si era importante el agua y la salud de la gente de Villa del Lago, habría que haberlo hecho en noviembre del año pasado o siete meses antes de noviembre del año pasado, cuando teóricamente ya estuvo terminada esta obra. ¿Qué pasó desde que terminaron esa obra y la recibieron hasta noviembre cuando nos empezaron a decir que veamos si le podíamos dar agua a Villa del Lago? ¿En esos siete meses el agua era potable y la quedaban en Villa del Lago? Esa es la pregunta que tenemos que hacer.